Lamentablemente tenemos que decir esta incompleasible negligencia de consecuencias lamentables para la comunidad, para la gente más necesitada, pero no ha habido ningún canal de diálogo, por lo tanto las medidas siguen exactamente como venimos de pie anotado ahora, en el Mastro, posiblemente con endurecimiento de las medidas. O sea, ya estamos entrando la semana que viene, la séptima semana, si no recuerdo mal, con esta situación, estos paros, estas asambleas, movilizaciones, mañana va a haber una movilización importante en Córdoba. Efectivamente, hoy hubo una movilización importante, siguen casi a diario las movilizaciones en Córdoba, el sábado tenemos una plenaria de la Unión Trabajadora de la Salud, donde se van a seguir los pasos a seguir para la próxima semana, pero la voluntad de todo el personal hospitalario de toda la provincia de seguir con esta medida hasta que no se nos llame a una mesa de diálogo, a los verdaderos representantes de la salud, de la salud pública, a los trabajadores que estamos trabajando en los hospitales públicos. Esto parece que no tiene fin. ¿Cuál es el techo de todo esto? ¿Cuál es el piso? ¿Hay un piso? ¿Hay un techo? ¿Hay algo que pueda terminar con esto? Más allá de que se lo llame a esta mesa de diálogo, o sea, que se cumplan, por supuesto, con las exigencias, ¿no? Por supuesto, pero lo que no se entiende, Mariana, es la tosudez y este desprecio por la salud, realmente, porque no se puede decir de otra forma, de nuestro gobernante, porque ni siquiera se nos ha llamado a una mesa de diálogo para brindarnos algún tipo de... Yo no estoy hablando de soluciones, de negociación o algún tipo de expectativas en el futuro. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y a negociar. Por eso no entendemos esta actitud, realmente, de vulnerabilidad hacia los derechos humanos de la población, porque la salud es un derecho humano fundamental y lo están avasallando totalmente. Doctor, además, ¿se está plegando más gente del hospital, o sea, otras áreas de servicio, además de los médicos, el área administrativa, por ejemplo? ¿Hay otros sectores? Sí, lamentablemente, el hilo se corta por lo más fino y estos sectores reciben mucha presión y están siendo, de alguna manera, intimidados por las autoridades, por los directores de hospitales. Nosotros no queremos que esa gente, no queremos poner el cuerpo en esto a los profesionales de la salud, porque sabemos el poder de fuego y, bueno, si nos tocan a nosotros, no es lo mismo que tocan a un personal que es realmente muy importante el sueldo, a nosotros nos están descontando estos días de paro. Pero, indudablemente, tenemos el apoyo de la mayoría, de todo el personal hospitalario administrativo y de todo el equipo de salud. Y se están plegando de otros hospitales, inclusive, como el de Corral de Bustos, que no estaba plegado y ya hace dos semanas que se ha plegado a esta medida. Y, bueno, quieren sumarse y endurecer las medidas también. ¿Cómo está siendo la atención en estos momentos? Bueno, obviamente no hay atención, me refiero a las urgencias. No, felizmente la urgencia se está atendiendo normalmente. No hay ningún paciente en urgencia que haya dejado de ser atendido. La guardia está funcionando a pleno. Las cirugías se están realizando únicamente en la urgencia. Lo que sí no hay es consultorio externo. No hay ningún tipo de actividad mental. O sea, es que aquellas personas que necesitan una atención, por ejemplo, hace siete semanas, van a ser siete semanas que no la puede tener. Una atención me refiero a un control de rutina, un control ginecológico. O sea, ¿esto no se puede acceder momentáneamente en el hospital? No, no, no. En algún hospital. No, no, absolutamente. Es decir, no se está haciendo ningún tipo de consultorio. Es decir, realmente no se está haciendo ningún tipo de control. Todas las cirugías que han sido programadas han sido suspendidas y propuestas. Lo que, bueno, lo que implica para la población, por supuesto. Y estos, ustedes, son inflexibles hasta que haya una voz del otro lado, ¿no? Sí, inflexibles del gobierno. En realidad nosotros no somos inflexibles. Somos flexibles en una actitud que no se entiende. Te vuelvo a repetir, esta negligencia, esta impericia, esta ignorancia del gobierno, este avasallamiento, porque el que hayan ganado las elecciones con un alto porcentaje no le da impunidad para que dejen desprotegida la población. Y nosotros queremos el acompañamiento de la comunidad que tome conciencia de esta problemática que realmente vulnera los derechos humanos de la población.